Hola a todas y a todos, bueno, vengo con un vídeo así express, muy rapidito, creo que ni siquiera lo voy a editar, lo voy a subir lo antes posible. Bueno, os explico, esta mañana, pues bueno, tempranito y tal, pues fui a Lidl, tenía que reponer unas cosillas de alimentación que suelo comprar de allí, y entonces, bueno, me acerqué a lo que es el pasillo de cosmética, droguería y todo esto, a atraerme, sabéis que soy una fan absoluta de la gama Beauty Elements de Lidl. Ahora mismo estoy con esta, hay cuatro, cuatro, no, tres, tres olores distintos, creo que son, este es de aceite de moringa y manteca de karité. Este es el, bueno, el último que compré y tal, pero sabéis, bueno, es que tenéis que saberlo porque lo he sacado un montón de veces. He estado utilizando la gama de lirio de agua y menta acuática durante toda la primavera y verano, he gastado varios botes de manteca. Esto, bueno, para quien me vea por primera vez y no sepa de qué estoy hablando, es una colección que tiene Lidl, se llama Beauty Elements, y, bueno, pues en la misma colección está lo que, hay tres olores distintos, manteca, esto es como una esencia de baño, una especie de gelecito así muy suave, y un esfoliante corporal, y hay, pues, de los tres olores, ¿no?, de las tres, de los tres productos. Bueno, pues yo he utilizado el de lirio de agua y menta acuática durante, pues, bastantes meses, varios botes de cada y tal, y me ha encantado, os lo he recomendado montones de veces. Bueno, pues ahora, por cambiar un poquito, quería este de aceite de moringa y manteca de karité, que huele muy dulcecito, muy ahora ya de otoño-invierno, huele muy bien, es más hidratante que el de lirio de agua y menta acuática, y, bueno, que veáis que la llevo ya bastante, bastante usada, ¿eh?, ¿veis?, ya está ahí casi, casi en el fondo. Y, bueno, este es el gelecito, que también lo he utilizado varias veces, bueno, pues, me faltaba el esfoliante, porque he ido varias veces y nunca estaba el esfoliante así, en tonos marroncitos, igual que este. Bueno, pues esta mañana digo, a ver si hoy está, me acerco al pasillo, y cuál es mi sorpresa, que no es que no estuviera, es que no quedaban apenas esfoliantes, solo dos o tres botes de este olor, que nunca me lo he traído. Este es de orquídea y leche de arroz. Este, la cosa es que lo he abierto así un poco, esta noche ya lo probaré, ya, si de caso, ya os iré diciendo. Y me parece el gran uno un poco más gordito, aquí no se va a ver, pero bueno, no lo sé, a lo mejor es mi primera impresión y es igual que el que ya tuve de menta acuática. Bueno, pues me he vuelto un poco loca, porque creo que lo están descatalogando. Le he preguntado a una chica de allí de Lidl, una dependienta que yo conozco bastante, entonces digo, qué raro que no haya más esfoliantes, solamente este olor. No hay ni de manteca de karité, ni el delirio de agua, solamente este olor que no lo he probado hasta ahora. Y me dice, pues sí, dice, yo no sé si es que lo se están quitando, dice, pero ya hace semanas que no traen esfoliantes. Dice, y creo que lo demás lo irán quitando, dice, porque en almacén no hay más tampoco. Bueno, ¿qué he hecho? Para mí he salido con cabreo, con decepción, porque digo, jolines, para una buena colección que hay, por lo menos a mí me parece una buena colección, de un producto calidad-precio estupendo, pues van y lo quitan. Y me ha dado mucha rabia, la verdad. Por lo menos me hubiera gustado tener el esfoliante de este, y me he quedado ya sin él, porque no lo hay. Entonces, ¿qué he hecho? Pues me he traído este esfoliante, que lo probaré, solamente había este olor, pues me he traído este. Este esfoliante es muy suave, lo he dicho varias veces, de hecho yo el primero que me compré no me gustó. Y es muy suave, gránulo finito, poquito gránulo y pequeño. Pero ¿por qué me gusta? Aparte de los olores, que son... Este también huele muy bien, ¿eh? Ya cuando os lo pruebe ya os diré. ¿Por qué me gusta? Pues porque es el esfoliante ideal para toda la zona del escote, pecho, incluso alguna vez lo he utilizado también para la cara. Me parece un esfoliante muy suave y bueno, y me gusta. Y el olor, el aroma, todo, todo me gusta. ¿Y qué más he hecho? Bueno, pues delirio de agua y minta acuática, que sabéis que me encanta esta gama. Es más para primavera-verano, es como más fresca, pero bueno, la voy a tener así sin abrir, y ya cuando pase el invierno, pues entonces la abro. No creo que le pase nada sin abrir. Bueno, pues me he traído la manteca, esta es la única manteca que quedaba de este olor. El resto eran de estas también. Tampoco había de estas, tampoco quedaban. Y me he traído esta, y de esencia de baño sí que quedaba, de esta no quedaba más, quedaban de esta, quedaban dos o tres, y de este olor sí que quedaba. Este olor es el que más hay de todo. Pero de beauty, o sea, delirio de agua y minta acuática, tampoco quedaban más o una más. Pero vamos, este es el que más se vende, por lo visto, porque no lo hay. Y bueno, pues nada, vengo a deciroslo. Si os gusta, porque yo os lo he aconsejado mucho en varios vídeos de productos acabados, en compras, varias veces os lo he dicho que os lo recomiendo, que a mí personalmente me gustan mucho. Bueno, pues os hago este vídeo así un poquito express, que lo sepáis, que no sea ciencia cierta si lo van a descatalogar del todo, porque la chica no me lo ha sabido decir bien bien, pero por lo menos en mi mercadona ya hay un montón de olores y que ya no los tienen. Así que bueno, si os gusta, si los usáis, pues id y por lo menos reponer antes de que lo quiten, si es que lo van a quitar. Y bueno, pues ya está. Solamente ha sido un vídeo muy cortito, solamente para avisaros y comunicaroslo. El precio, para quien no lo sepa, los esfoliantes son a 1,99, las esencias de baño a 0,99, tiradas de precio, y la manteca a 2,99. Son mantecas excepcionales. Estas como más, son las dos, consistencia, bueno, pues así, manteca súper densa, ya lo sabéis, consistencia manteca. Esta es bastante más hidratante que esta. Por eso digo que esta la veo ideal para primavera-verano. No es tan hidratante y aparte el olor es mucho más fresco. Y bueno, pues lo voy a guardar para cuando pase ya el frío, pues las tengo ahí preparadas. Y nada, ha sido muy cortito, solamente quería avisaros y comunicaroslo, porque me veía yo en la obligación de hacerlo tantas veces que os lo he recomendado, pues que lo sepáis, que creo, no es seguro, pero creo que es que los van a retirar, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, me despido aquí, a ver qué os parece y ya me diréis si en vuestro Lidl también los quitan, no los quitan, en fin, ya me contaréis. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, mil besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!